Volcán Popocatépetl arroja material incandescente y ceniza. Actualidad y noticias del mundo. El Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, informó que a partir de las 3.42 horas de este miércoles se ha registrado una señal de tremor en el volcán Popocatépetl, que ha sido acompañada por la emisión de fragmentos incandescentes que se precipitan en el cráter y a distancias hasta de 600 y 1000 metros sobre las laderas del volcán. El organismo de la Secretaría de Gobernación indicó que se ha observado la emisión de ceniza, con dirección oeste y con altura entre 1 y 1,5 kilómetros, por lo que se reporta caída de ceniza en el municipio mexiquense de Catzingo. Es importante destacar que hasta el momento no se ha observado ningún incremento significativo en la actividad del volcán, que pueda relacionarse con el sismo de magnitud 7,1, registrado el 19 de septiembre con epicentro en el estado de Puebla, aclaró el CENAPRED. El monitoreo del volcán Popocatépetl se realiza de forma continua a las 24 horas. Cualquier cambio en la actividad será reportado oportunamente. El CENAPRED exhorta a la población a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. El semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 2. En el reporte del martes, el organismo de la SEGOT señaló que en las últimas 24 horas, por medio de los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl, se identificaron 85 exhalaciones de baja intensidad. También, se registraron dos sismos volcanotectónicos, el día de ayer a las 22,20 horas con magnitud 1,4, y el martes a la 1,19 horas con magnitud de 1,8. De acuerdo con el CENAPRED, los escenarios previstos para esta fase son que continúe la actividad explosiva de escala baja intermedia. Lluvias de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Posibilidad de flujos piroclásticos y flujos de lodo de corto alcance. Las recomendaciones es continuar con el radio de seguridad de 12 kilómetros, por lo que la permanencia en esa área no está permitida. Mantener el tránsito controlado entre Santiago Xalitzintla y San Pedro Nexapa, vía paso de Cortés. A las autoridades de protección civil, mantener sus procedimientos preventivos, de acuerdo con sus planes operativos. A la población, estar atenta a la información oficial que se difunda. En caso de caída de ceniza, se hacen las siguientes recomendaciones. Cubrir nariz y boca con un pañuelo húmedo o cubreboca. Limpiar ojos y garganta con agua pura. Utilizar lentes de armazón y evitar los lentes de contacto para reducir la irritación ocular. Cerrar ventanas o cubrirlas y permanecer lo más posible dentro de la casa. Por su parte, el coordinador de protección civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente, anunció que el coloso había emitido explosiones y que la actividad se contempla en el semáforo de alerta volcánica, amarillo fase 2. Actualidad y noticias del mundo.